¿Pero qué es eso? ¿En el remojo? ¿Le tengo que poner en el remojo? No, no, no es en remojo, es para que suelte la porquería, la sangre y tal. Para lavarla, un chorro de vinagre, así se pone un poco allí, y después hervirla con agua y sal, nada más, hasta que esté, bueno, hasta que esté hecha ya casi, o no? Hasta que esté ya blandita, ternita, casi, casi hecha, vale. Así hecha, pinchas un tenedor y ya ves que está, bueno, y después pelarla, eso ya se queda. Hay que quitar la piel, sí. Hay que quitar la piel, después la pones en rodajas, y después aceite, cebolla y vino blanco, y pimiento verde. ¿Y laurel? ¿No ha llevado a laurel? ¿No? Este... Un sofrito. Un sofrito, en la sartén, y poner en la tartera, y poner la lengua. Y la lengua hay un rato más para que salga y ya está, vale. Y vino blanco. Vino blanco, sí, elegiste. Y agua, que cubra, sin agua. No, sin agua. que la cubras un poquito y ya está para que haga la salsita vino blanco cebolla, ajo pimiento verde y vino blanco ya está